Roman Reigns regresa hoy a SmackDown a buscar su puesto como el nuevo jefe tribal del linaje. Hoy Roman Reigns regresa a SmackDown, un SmackDown que va a estar picante porque solo Siokoa se cree que él es el jefe de la tribu, mientras que Roman Reigns, claramente Roman Reigns es el verdadero jefe de la tribu. ¿Qué te opinas, caballeros, en la caja de comentarios? Prende tu like, atle a la campana. Mi nombre es Ello Latino, un saludo para la gente de República Dominicana. Esto es un tema muy interesante, señores, porque el dilema es el siguiente. El problema que tenemos es el siguiente. Número uno, solo Siokoa se cree que es el jefe, cuando en verdad solo Siokoa no es ningún jefe. Es solamente una copia barata de Roman Reigns. Ahora tú tienes a Roman Reigns y acabas de regresar, que ha llegado muy alegre, muy contento, muy energizante para tomar su puesto como el jefe de la tribu. Y Roman Reigns está buscando poner su familia en orden. Señores, mi nombre es Ello Latino, prende tu like, atle a la campana. Roman Reigns busca poner su familia en orden, poner todo en orden. Número uno, solo Siokoa, tú no puedes llamarte jefe de la tribu, yo lo soy. So, Roman Reigns va a tener que lidiar con solo Siokoa primeramente. Y después se va a enfocar en Cody Rose y recuperar el campeonato que tiene Cody Rose ahora mismo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Roman Reigns era muy extrañado y muy querido. Pero por fin ya Roman Reigns regresó, que es lo importante. Ahora, yo estoy muy interesado a ver cómo que se van a resolver los problemas familiares que hay entre Roman Reigns, Solo Siokoa, Tama Tonga, Jacob Fatou, Tonga Loa. Hay muchos problemas familiares aquí en el linaje. Y creo que Roman Reigns es la persona correcta para arreglar los asuntos. Yo sé, yo sé, un dato que dijo Solo Siokoa hoy en SmackDown. Es que si Roman Reigns me quita el collar Samoano, entonces Roman Reigns va a ser el jefe tribal y Solo Siokoa dijo que lo va a reconocer. Y Solo Siokoa le pidió a Tama Tonga que también haga lo mismo. Si Roman Reigns me quita el collar, todos vamos a reconocer a Roman Reigns. Parece que ya Solo Siokoa está comenzando a entender el problema de la magnitud y cómo todo funciona aquí con Roman Reigns. Y qué bueno que Solo Siokoa por fin está analizando. Están diciendo que si Roman Reigns me quita el collar, ya yo no soy jefe tribal. Dice Solo Siokoa. Roman Reigns, el que tenga el collar es Roman Reigns. Roman Reigns va a ser el jefe tribal. ¿Qué preguntas tiene en la caja de comentarios? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Solo Siokoa? De que si Roman Reigns le quita el collar, Roman Reigns va a ser el jefe tribal. Y él dijo que lo va a reconocer y ahí va a quedar todo para eso. Y va a estar muy cool ver cómo Roman Reigns recupera su puesto. Trae a Paul Heyman de vuelta y recupera el campeonato. Esa es la trilogía. Yo sé que ahora mismo Cody Rose tiene que estar nervioso, sudando, pensando. ¿Cuál va a ser el próximo paso con mi carrera, para mi carrera, para mi historia? Porque Cody Rose sabe que si hay alguien que le puede quitar ese campeonato, va a ser Roman Reigns. No va a ser ningún Kevin Owens. No va a ser ningún Sami Zayn. No va a ser nadie más. Roman Reigns. Prende tu like. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.